¡Vámonos a la pista, señoras y señores! Un tema dedicado en especial para mi carnal Pancitas TV Las internacionales estrellas azules Porque tú eres siempre y seguirás siendo, mi amor ¡Escúchale, Mami! Llegó la sombra, papi ¡Para ti, mi amor! Pancitas TV Y chenilla y caca Cacarizos La sombra ¡Vámonos a ver la sombra! ¡Escúchale! ¡Escúchale! ¡Saludos para el King! De La Cocota para Lulú, La Zona Azul Para Menina Mariposa Donde quiera que te encuentres ¡Para Chiquita Junior, el Robert Rifle! ¡La hermosa! ¡Ven a verte ver, famoso Alex! ¡Vámonos a ver, gracias! ¡Sin amor, contigo la sombra! ¡Escúchale! 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 ¡Para las chichas! 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 ¡Para las malacopatres! ¡Ven a verte! ¡Te vas a cambiar el carácter para controlar! ¡Para las chichas! ¡Lio a tu amigo! ¡Famoso Gómez! ¡Para las chichas! 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 Se acabó Uno, dos y tres, a gritos de gallegos Siempre, su próxima bebé contigo una y otra vez Incomparable es este de perros y allijeros Con la marita zona su siempre la sombra La sombra Para las hallas, el manzo y caen Con los lluvres de mamás, Parnichar A la banda, la salancica siempre la sombra La sombra A la banda, la venida, la franquil A la banda, la voz baja en el candito Amores Para el bueno, el churro Con los malos sonidos egipcios Siempre la sombra Con el bonitito corazón Tanto olvidarme de ti Es más, no creo poder sobrevivir Para el bueno, el suro, el plato La señora Alicia Vicky, José la Flor Con la puta perra vida De corazón La sombra Para mi amiga, la sal Al propietario de un tira color vino Salir en putiza que se lo lleva a la grúa Para el yo regalo, los tiros de la tepe Hermanos, ellos, papis de naciones Toda la puta perra vida Para ti, mi amor Huesos y cuerdas chicos son los poli poli Para el sonido pase 26 Lo lamento Hasta con mi amor Dice, te vas a cambiar Del car El coño, Samaya, Nero y Juan De Miguel y Anita Gáster a Janet Cielo Baby, si perdona, ven la van a la mano Y hoy estoy Sin ti La van a la asamble Vete ya Hermano y el chom Que seas feliz Siempre en la asamble Todos los huesos Y la huesa humanía No me se acabó Guadalai pa' los chulos del alto De tu cuerpo El Paquito César No soy dueño Y el Brandor Saludos de Huevos, Amor, Pan y Guadalanda Huevos, Amor, Pan y Guadalanda Huevos, Amor Se acabó Se acabó Adiós, my love El Peluso, la van a el surquete La sombra Los chicos malos, la van a la sabra Don Elayo, Cuasi, Gorinita, uno y dos El Fungueta, los Oaxacos El Carlos Zapata El Sabroso, mi compadre Y la Melisa Brosa El Calucha La banda que le chupa su pelino a la sombra